A tu vera, a tu vera, siempre a la verga tuya, siempre a la verga tuya, hasta que ya volviera. Que no mirase tus ojos, que no llame hacia tu cuerpo, que no pisas en los cielos, en las piedras de tu calle, a tu vera, siempre a la verga tuya, hasta que por ti me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino, de su casa a la delante. Y así empezó mi seguida. 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 A tu vera, a tu vera, siempre a la verga tuya, siempre a la verga tuya, hasta que ya volviera. Y así empezó mi seguida. Y así empezó mi seguida. Y así empezó mi seguida. A tu vera, a tu vera, eternamente a tu vera, eternamente a tu vera. ¡Gracias!